Hablimos respecto a lo que va a suceder durante esta jornada con la eventual censura de la Cámara de Diputadas y Diputados porque fuerzas opositoras al gobierno ya aseguran que no están los votos para censurar a la mesa que se va a votar esta tarde. Abriendo una previa a la votación marcada por las recriminaciones entre Chile Vamos y el Partido Republicano. Renovación Nacional ya tiene un voto menos con la salida de un parlamentario del país y el oficialismo mantiene firmes al menos 76 votos. Sobre demócratas, Francisco Pulgar y Enrique Lee, descansan las chances de que la oposición logre una votación a lo menos competitiva. Vamos a tomar contacto con el Congreso Nacional. Gonzalo Holguín, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Tomás María José. Sí, desde lo incierto hasta un probable rechazo. Este es el rango en el que se mueve la votación que esta tarde, exactamente siete días después de la elección de la mesa, tendrá la Cámara de Diputados y diputados por la moción de censura contra la tijera. En la oposición se ha liberado una disputa tanto pública como subterránea, que ha visto como entre el Partido Republicano y el resto de Chile Vamos se han pasado presión mutuamente sobre lo que sería un segundo fracaso contra el oficialismo y en particular contra el Partido Comunista. Figuras como José Antonio Kast, Arturo Esquella y Agustín Romero han señalado que toda la derecha debe apoyar la censura y que no hacerlo es validar la elección del Partido Comunista. Sin embargo, desde Chile Vamos comenzaron el mismo miércoles a hacer lo que algunos llaman control de daños. Por mucho que compartan los argumentos, hay una diferencia táctica y un llamado público a los impulsores de la moción a hacerse responsable de conseguir los votos y también del resultado final. Quizás nadie ha sido más dura que la jefa de bancada de RN, Jimeno Sandón. Ha hablado de una ofensiva amateur, infantil e irresponsable y auguró un segundo ungimiento de Carol Cariola este lunes. Entonces, pese a que el que compromete el voto total de la bancada, digo, ya tiene un voto menos. El diputado Juan Carlos Beltrán salió del país en una misión parlamentaria este fin de semana. Fuentes consultadas señalan que avisó a última hora. O Sandón dice que era fundamental lograr un acuerdo previo más sólido con relaciones de mayor confianza. Es un resultado incierto. No se hizo un trabajo previo por parte de quienes impulsaron de manera inconsulta. Esta censura es el Partido Republicano y los tres diputados del Partido Social Cristiano. Más importante aún es darle viabilidad y continuidad a la mesa que represente a la oposición en su reemplazo. Pero para eso es fundamental lograr un acuerdo previo y establecer alianzas de confianza. Desde el Partido Republicano reconocen que fue la indignación el motor de la censura e insisten en que la decisión de ingresarla se tomó última hora el martes cuando se conoció una suspensión de la sesión especial de sala de esa jornada. El punto que han hecho es este. No creen que era esa explicación de Gaspar Rivas sobre el ofrecimiento del gobierno para que fuera vicepresidente y están defendiendo la independencia de poderes del Estado. Hay que actuar por principios. No se puede estar haciendo todo con la calculadora en la mano. Y también recuerdan que en el pasado Chile Vamos siempre nos ha acusado de no pensar bien sus ofensivas. Todo esto ha sido dicho por diputados en programas de YouTube, por entrevistas a medios de comunicación. Desde la radio le preguntamos directamente a Estefan Schuber, jefe de bancada del partido, si creía que estaban los votos. En vez respondió con un emplazamiento a toda la Cámara para respaldar esta censura. Nosotros pretendemos que las votaciones en la Cámara sean de acuerdo al mejor parecer de los representantes de la ciudadanía y no de acuerdo a las presiones o prebendas que el gobierno obtenga respecto de cada voto de los parlamentarios. Hago un llamado a todos mis colegas a prestigiar nuestra Cámara y a no permitir más la injerencia de un poder del Estado por sobre otro. Sobre Karen Medina, la única diputada del partido de la gente que queda en el Congreso Nacional, pesa la impresión externa de que no apoyará, que se va a abstener o que no va a estar en la sala. Nada de esto está decidido. Medina dijo el viernes al medio del mostrador que quizá lo más salomónico es que se baje la censura, rematando que no están los votos, definitivamente no están los votos, señaló. Medina dijo a la radio que esta censura, si no hay coordinación entre los sectores que se oponen al gobierno, pasa a ser un chiste. Si la oposición no logra unir criterio y unir los votos, todo lo que haga en cuanto a censura pasa a ser un chiste, un desprestigio hacia la ciudadanía de división entre la misma oposición, fortaleciendo al oficialismo. Los invitaría a aprovechar estos dos años y hacer un trabajo no solo de oposición, sino que también de colaboración. Bien, en el oficialismo delinearon un camino a dos pasos. El primero, reafirmar los 76 votos que eligieron a Carol Cariola y la mesa que la acompaña, asunto que está virtualmente solucionado. El segundo, conversaciones con diputados como Francisco Vulgar, la propia Karen Medina y el resto de demócratas para que eventualmente no respalden, se abstengan, no estén presentes en el hemiciclo, digamos. Daniel Melo, jefe de bancada del Partido Socialista, llama a la derecha tradicional a pensar bien su decisión. Hacemos un llamado a la derecha tradicional y demócratas a no sucumbir al extremismo del Partido Republicano de Casas, que solo busca llevar agua para su molino, destruyendo de paso la democracia a sus instituciones. Dejemos que la nueva mesa haga su trabajo y que el Congreso se preocupe de los problemas reales en materia sentida, como la seguridad y la agenda social. Con la ausencia del diputado Beltrán y la ausencia de Pamela Giles, con licencia hasta el día de miércoles, a la oposición le sirve solo un resultado, ganar por 77 a 76. Sin embargo, al oficialismo le sirven dos, ganar por un voto o más o que hay un empate. En el caso de empate, la censura también se da por rechazada. Las fuerzas de gobierno cuentan dos ausencias en la derecha, una DRN, asumimos que es Beltrán, ya confirmado, y otra en la UDI, que prefieren mantener bajo reserva. Sobre demócratas descansa que esta votación sea competitiva. Diputados como Joana Pérez y Andrés Yonet están con serias dudas sobre cómo votar y hoy tendrán una reunión para definir su postura. Sobre Yonet hay que decir que él fue enfático en que estaba por no estar presente o abstenerse durante la jornada de la votación, pero ahora no está tan claro, dice que lo está evaluando. Desde el punto de vista de la mesa y el gobierno, que conscientemente no se ha involucrado en esta votación, en el escenario más optimista ganan por 6 a 7 votos. Mauricio Ojeda, Enrique Lí, Francisco Pulgar, todo demócratas, son muchas personas las que tendrían que sentarse a votar, que están en duda para que la derecha destituya a la mesa a sólo una semana de que se haya constituido. Tomás, María José. Oye, mira, varias cosas. Lo primero, sí, las declaraciones de Gaspar Rivas en el sentido de que le ofrecieron algo para votar a favor de Carlos Cariola es brutal, porque la declaración es brutal. Después se desdijo, pero ya lo había dicho. Entonces, de decirse una cosa cuando lo dijo claramente, y además él es parlamentario, tiene experiencia, no es que lo haya dicho alguien que no sabe lo que está diciendo. Simplemente fue un acto de sinceridad. Pero esa sinceridad, naturalmente, que implica tráfico de influencia por parte de Álvaro Lizalde, eso de que el parlamentario le ofrezcan algo para votar por determinada persona, es terrible. Ya, todo eso pasó. Pero, claro, votar a una mesa directiva, la mesa de la Cámara, pocos días después de asumir y haber ganado, además, con un voto democrático, yo creo que no tiene ningún sentido en estos momentos. Yo creo que no van a estar los votos. A lo mejor tú estás o no de acuerdo conmigo, pero no van a estar los votos. Y esto sería una especie de guatapique. Una pistola que no dispara, sino que solamente suena nomás. Pero no dispara. Entonces, lo que va a ocurrir acá es una nueva torpeza del Partido Republicano que podría perder, una vez más, recordemos la anterior acusación constitucional que incluso estaba toda mal redactada, que era terrible, porque citaban mal los artículos, tú recordarás, citaban mal las normas jurídicas sobre las que se sustentaba. O sea, una chapucería terrible. El Partido Republicano, al parecer, está insistiendo en acusaciones constitucionales, en este caso, una medida para revocar el mandato de la Cámara, una censura, sabiendo a lo mejor que no tienen los votos necesarios. Y por lo tanto, se está firmando una especie de fracaso. ¿Cómo se entiende todo esto? ¿Por qué se hace todo esto junto al Partido Social Cristiano? Bueno, ellos señalan que es una cuestión que llaman de principios. Desde la oposición, desde Chile Vamos, dicen que ellos tienen, de alguna manera, una fijación con estar constantemente hablándole a su propio sector. Y lo que terminan haciendo es que lanzan ofensivas que resultan más testimoniales, más por una cuestión de pensar en una forma de hacer política y en una ideología que involucra, por supuesto, cierto nivel de comportamiento, que no necesariamente tiene viabilidad política, ni es estratégica, ni tiene buen timing, ni hace el trabajo legislativo antes de analizar si es que tienen los votos, ni ninguna de esas disquisiciones que son propias o que le eran propias durante mucho tiempo de la forma de actuar de cualquier oposición. Actuar de manera coordinada, organizada, comunicándose entre las partes, por ejemplo, las acusaciones, etc. No, ahora pareciera que hay una suerte de carrera. La jornada de martes de la semana pasada partió bien temprano con la declaración de Gaspar Rivas y desde ese momento, que fue eso, si no me equivoco, de las 10 y media, 11 de la mañana, comenzó una suerte de carrera por ver qué fuerza política aglutinaba mayor consenso para lanzar esta ofensiva. Pero ahí está el tema, que uno pensaba que era aglutinar esa coordinación o ese esfuerzo colectivo, pero en realidad era la ocurrencia interna, era ponerse de acuerdo entre los míos y después veo si los otros me apoyan. Entonces, en ese camino es donde, Tomás, para contestar a tu primera pregunta, uno ve que, para que esta ofensiva, para que esta censura se apruebe, deben ocurrir demasiadas cosas. Tiene que haber demasiados parlamentarios que pareciera que se van a obtener o que no van a estar, que estén y que voten, teniendo muy pocos incentivos. Por ejemplo, Francisco Pulgar tendría que votar a favor de esta censura. Y nosotros entendemos que él ya logró una suerte de acuerdo con el oficialismo para presidir una comisión y, por contraparte, a la oposición le pidió en su momento algo que fue simplemente difícil o imposible de cumplirle, que era suceder a Jimena Rincón como senadora o como elección de esa región como senador del Maule. Entonces, en ese marco que no se podía cumplir y teniendo en consideración que él ya tiene alguna suerte de acuerdo con el oficialismo, las posibilidades de que él esté sentado esta tarde votando a favor de la censura son casi nulas. Removiendo eso del camino, ya se cayó la censura. Porque no hay más margen. Los 76 votos del oficialismo ya están. Así de difícil está para la oposición aprobar lo que va a pasar hoy día, Tomás. Es que uno se pregunta, Gonzalo, ¿cuál es el objetivo de la oposición? Han presentado cinco acusaciones constitucionales en lo que va de este gobierno, al exministro Ávila, a la exministra Ríos, la última fue al ministro de Vivienda, Carlos Monte, Giorgio Jackson, Iskia Sitches. Bueno, han presentado acusaciones constitucionales. Ahora se presenta esta censura. Hay algunos de la oposición que dijeron que era apresurado porque convenía tener a Carol Cariola como presidenta de la corporación para poder, entre comillas, golpear y hacer los símbolos por los temas que se ponen en tabla, a ver si es que ponían como prioridad el tema de la seguridad, entre otras cosas. Y bueno, presentan esto con el objetivo de básicamente hacer un punto, porque se sabía que no tenían los votos si no lo consiguieron para poder hacer o para poder llevar a Joana Pérez a la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Por qué se avanza con esto? ¿Cuál es el objetivo de la oposición? ¿Qué buscan más que demostrar que no están unidos? Porque eso es lo que se demuestra, que son una oposición frágil, que no tiene mayorías, porque demócratas, el partido de la gente, no se pliega con ellos constantemente. Incluso algunos personeros de Chile Vamos también catalogaron esto de apresurado, de insensato, cuando uno conversa con ellos de repente también te plantean. ¿Fue lisa y llanamente una tontera el haberla presentado a menos de una semana de haber asumido Cariola? Miren, ya se habla comúnmente, María José, de las derechas, ¿no? Es una expresión que está instalada. Habría que sumarle las oposiciones. La oposición como una cosa parece que ya no existe. En realidad funcionan cada uno con sus propios lenguajes. Entonces, entre ellos mismos se presionan pública y primadamente para actuar de cierta forma. En el Fondo Republicano lo que dice es nosotros lanzamos esta ofensiva y ustedes no siguen y si no nos siguen son, qué sé yo, traidores, apoyan a los comunistas, permiten que los comunistas sigan en la mesa, etcétera, etcétera. Y después añado otro elemento, ¿no? No son pocos en Chile Vamos los que creen que la razón por la que se lanzó esta ofensiva de parte del Partido Republicano es para echarle un poco de tierra al hecho de que la censura no se logró, o sea, perdón, la elección de la mesa el día de lunes pasado no se logró en parte por la ausencia de Mauricio Ojeda, un diputado que sabemos que está muy reñido con un tema con la justicia, con dinero, relacionado con un tema de fundaciones, que eventualmente se va a solicitar su desafuero y que si hubiese estado presente por un vuelo que se retrasó supuestamente, por lo menos se habría empatado o se había generado una elección relativamente distinta durante la jornada de lunes. Entonces, pese a que él salió del partido, pese a que él salió del comité, dicen que lo hacen para de alguna manera desver la atención y pasar de nuevo la presión a Chile Vamos a comportarse de cierta manera. Lo último, Chile Vamos se había reunido el martes, había dicho nosotros eventualmente podemos llegar a censurar a esta mesa, pero para hacerlo hablemos con todas las partes, hagamos un trabajo más lento, acumulemos, por decirlo así, por ejemplo, episodios del diputado Rivas y busquemos no solamente ya tener definido cuándo censurar y por qué, sino que cómo aglutinamos los votos para elegir una nueva mesa que le reemplace a esa censura porque recordemos que si es que hoy día triunfa la censura después se tiene que elegir y esos son otros votos que se tienen que buscar y otra composición de la mesa que se tiene que buscar y de esa manera llegar a un acuerdo político distinto que permita a la oposición haber hecho las cosas con más tiempo, más coordinados y con una estrategia más clara. Esa es la diferencia táctica que se ha expresado durante esta votación. Gracias, Gonzalo.